No se sabía, no se sabía, era en oscurito, desayunamos, comemos, cenamos, nos tomamos un café y ya, y se hacían los enjuagues para la compra de medicamentos y de equipo y todo eso. Ya no, eso ya no se puede, ya la gente está muy pendiente de todo, ya hay un cambio de mentalidad. Campechaneando en las benditas redes sociales. Mexicanos tengan un excelente día, hoy 21 de enero del año 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador les dio con todo el día de hoy a las farmacéuticas. ¿Saben por qué? Se metían con el gobierno estatal, con legisladores. Hacían tratos en lo oscurito y jugando con la salud del pueblo. No solo estamos hablando del tema del cáncer, hablamos de la hemodiálisis, hablamos de lo que se utilizaba, insecticidas y herbicidas para el tema del dengue. Jugaron con la salud de mujeres, niños, hombres, adultos mayores, de todos los mexicanos. ¿Saben por qué? Por dinero. Y el presidente tiene las evidencias. Entonces, la Secretaría de la Función Pública va a entrar en este tema, la Fiscalía que paguen con todo, porque esto no se vale. No jugaron con manzanas, jugaron con la salud de los mexicanos. Y las pruebas existen. Y que los gobernadores del PRI, los gobernadores del PAN, medios de comunicación que se prestaron a esta campaña absurda, ahora sí se den cuenta de que el presidente lo sabe todo y que vamos tras de ellos. Chequen esta parte de la mañanera. Y es cierto lo que tú planteas, de los costos, nos informaron de lo del dengue, a ver si no les explica sobre eso. Pero todo esto se va a terminar, porque primero aquí, todas las denuncias, investigar. La Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública, si se necesita, la fiscalía, si se justifica. La Cámara de Diputados, la revisión de cuentas, o sea, cómo es posible que un servicio de hemodiálisis que se varíe en precio, que además es una gran necesidad que se tiene, da tristeza lo de la falta de atención a enfermos que requieren este tratamiento y que tenemos que resolverlo para que no tengan que ir tan lejos al servicio, esperar tanto tiempo. Todo esto se tiene que atender. Pero a ver, ¿cómo está lo de…? Con gusto, presidente. Efectivamente, es cierto, en los estados los insumos para la salud se compran a precios completamente diferentes, en algunos casos relacionados con el precio real que tienen las cosas y en muchos precios inflados cinco, ocho, diez, quince veces. Los ejemplos son muy buenos. Quizá recordarán a mediados del año pasado que tuvimos prácticamente todo el último semestre de 2019 este ataque continuo en los medios de comunicación de que no habíamos comprado los insecticidas contra el dengue y que eso explicaba por qué el dengue había sido descomunal. Y aquí en este mismo foro explicamos que no había relación alguna porque los insecticidas se compraron en tiempo y forma, primero se compran en los estados dos terceras partes y una tercera parte se compraban por la federación. Pero en los estados eso es lo que ocurría, que iban grupos de trabajo de la industria o de las compañías distribuidoras de estos insecticidas y larvicidas a negociar o a presionar a los secretarios de salud, a los gobernadores, a los legisladores estatales, a los presidentes municipales para que empujaran. Salieron desplegados completos durante varias semanas diciendo que el dengue que quede terrible y atacando a algunos funcionarios federales de nivel técnico y lo que estaba detrás era este tema. Entonces, ¿qué hicimos en 2019? Y creo que tuvimos un primer paso muy exitoso, centralizar las compras públicas de los insumos para la salud. ¿Cuál es la lógica? Y aquí también se ha inflado una idea de que se vuelve ineficiente, hay un cuello de botella. No, lo que logramos con eso es quitar más de cinco mil puntos en donde se hacían este tipo de negociaciones oscuras. Lo que tenemos hoy es una compra centralizada que está acompañada por la Oficialía Mayor de Hacienda y nos permite a todas las instituciones del sector salud conocer de manera transparente cuáles son los precios reales de las cosas, pero además agregar la demanda y negociar por volumen. Esto es lo que en su momento le hemos llamado la triple optimización, que consiste en uno, definir con base científica y técnica cuáles son los mejores insumos, los más eficaces, los más seguros, los más útiles. Segundo, conocer cuál es el volumen de demanda, conociendo la realidad de la necesidad, de la realidad epidemiológica del país. Y eso nos permite tener la mayoría de la demanda en los mejores insumos y quitar los insumos antiguos, como el que comenté la vez pasada. Hoy precisamente se reúne el Consejo de Salubridad General, el grupo técnico, que va a seguir revisando el compendio de insumos para la salud. Para eso es este compendio, para tener una base clara de cuáles son los insumos preferentes. Finalmente, la tercera parte de la optimización es la económica y tutelados por la Oficialidad Mayor de Hacienda podemos hacer estas negociaciones exitosísimas que nos llevan a reducciones de precios de más de la mitad del costo. Y ya no se permite para la mayoría de los insumos esta compra por los estados. Y por eso es importante, tiene que ver con lo que decía Ángeles Cruz sobre qué ceden los gobiernos estatales. Insisto, no ceden nada, se comprometen a un esquema de transparencia, de claridad en el uso del gasto y a un sistema bien articulado que prioriza la prevención y la atención de las poblaciones más desfavorecidas. Gracias. Tengo una segunda pregunta, presidente, no sé si iba a comentar algo o no. Bueno, mi segunda pregunta también va relacionada. Se ha hablado de la compra de medicamentos a precio justo, buscando incluso en el extranjero, consolidado. Y yo le pregunto, ¿qué va a pasar con Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maipo, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médicos y PISA? Las cuatro organizaciones en las que están involucrados, los Malios, los Lomelí, los Guamboa, los Madrazo, ¿van a seguir vetadas estas empresas que acapararon en los sexenios pasados los medicamentos, van a seguir vetadas, se les va a dar libertad? ¿Qué va a pasar con estas empresas, presidente? Sí, vamos a ver cómo terminó la revisión que se hizo sobre la forma en que operaban estas grandes distribuidoras, que eran las que vendían el mayor volumen de medicamentos al gobierno. Lo estaba atendiendo la función pública. Cuando tengamos la información se explica en qué va esta investigación. Esto es lo que puedo comentar. Tú le decías una denuncia, comentabas. Muy buenos días a todos, presidente del gobierno de México, Carlos Pozos, del Lormolécula Oficial. Esta denuncia, el doctor Hugo López-Gatell habla sobre la justicia laboral. ¿Sabían ustedes que el sindicato de trabajadores del sector salud que dirige Marco Antonio García Ayala cuenta con cerca de 250 mil trabajadores, con 110 secciones, en donde sus dirigentes viven como reyes? ¿Saben ustedes que estos líderes de sección cobran a los médicos, enfermeras y trabajadores hasta tres quincenas para renovar el contrato con el cuento de que les van a dar la base? Tal es el caso de Domingo Ortuño Maldonado, de la sección 9, y su cuñado José Luis Martínez Lascón. Presidente, el sindicato, a través de las 110 secciones, recibe recursos federales para las condiciones de trabajo. Sería justo para todos los mexicanos saber a dónde se van esos recursos de todos los mexicanos a este sindicato que tiene el manejo y el control de todos los trabajadores, hasta del Seguro Popular, que van a pertenecer al Insabi. Bueno, como estamos transparentando todo, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública, que Hugo nos haga una investigación, se pueda presentar un informe de ahí sí, quién es quién en los sindicatos del sector salud. Y si es cierto esto, sobre todo lo que se transfiere recursos públicos a los sindicatos, que se pueda dar a conocer, ese sería el compromiso. Y a lo otro, sobre la denuncia, pues ya quedó aquí de manifiesto y seguramente la función pública va a retomar lo que tú estás planteando.